Música Escuchame unos minutos mi amigo Hoy es tu día especial En que conozcas la historia Alguien te ama de verdad Que su vida dio por ti Y fue clavado en madero Y no parece importarte Y fue clavado en madero Y no parece importarte Tal vez te lo dijeron Ese hombre se llama Jesús Se llama Jesús El hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida hoy Se llama Jesús El hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida hoy Y te hará un vencedor Música Música Escúchame No he terminado No he terminado todavía Si tienes necesidad Él te la puede calmar Y te puede perdonar No importa cual sea el pecado Solo entregale tu vida Y la salvación tendrás Solo entregale tu vida Y la salvación tendrás Tal vez te lo dijeron Tal vez te lo dijeron Ese hombre se llama Jesús Se llama Jesús El hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida Si quieres entra en tu vida hoy Se llama Jesús El hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Permite que entre en tu vida hoy Y te hará un vencedor Escucha mi amigo Hoy es un día especial Tu vida puede cambiar Si tú permites que Jesús Entre en tu corazón Jesús te ama Y te perdona No importa cual sea el pecado Él en la cruz murió Él su amor te ha demostrado Se llama Jesús El hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida hoy Y te hará un vencedor Música Música